Hola con todos, bueno, mi nombre es Kenny, soy alumno del octavo siglo de la Escuela de Agronomía y bueno, hoy le voy a dedicar una canción desde la Sierra Peruana, esta canción de William Luna que se llama Búscame, dice así Búscame en tu soledad, mientras yo te pueda esperar pero no vengas si me vas a hacer sufrir pero no vuelvas si te vas a marchar Amai Kiriwai Chumamitay, Amai Akitay Pamuchu Amai Kiriwai Chumamitay, Amai Akitay Pamuchu Tus sentimientos, Ichai Kutimukanku Ichai Manapas, Amanyanya Wai Chumamitay, Amai Akitay Pamuchu Amai Kiriwai Chumamitay, Amai Akitay Pamuchu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!